El sol cayó, la luna se alza, y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Ok, estamos aquí en Rockline, en uno de nuestros especiales. Yo creo que ya es el especial final de nuestro tercer aniversario. Y tenemos aquí unos invitados desde México, la banda Arian, quien es liderada por nuestra compañera Karen Endoce, quien ustedes ya conocen por aquí, que nos ha acompañado en varias importantes entrevistas finalizando el año pasado este, bueno, más o menos. Y tenemos a sus compañeros, a Javier Díaz, el guitarrista, y a Diego, quien es el teclista y compositor de la music también. Bueno, ok, ¿cómo van? Chicos, Karen, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto de estar aquí otra vez en Rockline. Esta vez con mis compañeros, con mis hermanos. Pues muy, muy emocionada de presentarles lo que preparamos para ustedes. Bueno, Javier, precisamente lo que dice Karen, ustedes tienen un material preparado para esta celebración que tenemos en Rockline de tres años. Pues nosotros hemos seguido la banda prácticamente como desde el año pasado, desde que inició esta pandemia infernal. Pero, bueno, nos sorprendió gratamente. Y creo que también es una doble celebración porque estamos celebrando también el primer año del álbum debut de Arian, si no estoy mal, Javier. Sí, el álbum originalmente salió el 21 de marzo de 2020, después de, pues, un proceso accidentado de cambios de alineación, de cambios de arreglos, de grabaciones. Y, pues, accidentado todavía más por el año y medio que llevamos de pandemia, que no nos permitió, digamos, desarrollar el álbum de una forma convencional. Entonces, pues la verdad es que estamos muy agradecidos por medios como Rockline que nos han abierto las puertas y que nos han apoyado en este periodo en el que, pues, no hemos podido ahora sí que defender el disco en vivo. Entonces, pues, lo tendremos que defender en línea. Y entonces estamos muy agradecidos con Rockline que, pues, han dado la cara por nosotros y nos han apoyado, pues, sin haber visto el show, ¿no? Nada más con la música y con nuestra interpretación, que en realidad, pues, es lo que tenemos y es lo que hicimos con todo cariño. Y, pues, estamos nada más que agradecidos por toda su ayuda y por todo su apoyo. Uy, pues, agradecido también por tus palabras, Javier. Y, pues, déjame decirte que nosotros cuando escuchamos Arian, comenzando el año pasado de una, yo inmediatamente quedé pegado de la voz de Karen. Me encantó su voz, me encantó la parte instrumental también. Y, bueno, aunque no los hemos visto en vivo, también ustedes han estado muy activos y han participado en conciertos online. Y por ahí hemos seguido el rastro de cómo es que se defienden también en, ya en tarima, sin público, pero, pues, tocando también por ahí. Diego, ¿cómo ha sido esta experiencia de Arian en esta, en esta, precisamente en esta cuestión de los conciertos online y todo este asunto? Considero que hemos sido considerablemente, valga la redundancia, afortunados. Hemos recibido varias invitaciones, las cuales hemos, nos hemos sentido honrados de poder participar en, hemos conocido a mucha gente maravillosa en línea en los comentarios. Una de nuestras metas más importantes es siempre estar conectados con la familia Arian, es siempre estar conectados con las personas. Entonces, durante estos conciertos nos da la, la posibilidad de hacer algo que normalmente no podrías hacer, que es ponerte a platicar con, con la gente que está disfrutando el concierto mientras está sucediendo el concierto. ¿Cierto? Y eso ha sido maravilloso. Le vemos el lado positivo a todos. Nos, nos gusta ser bastante optimistas y en este caso creo que ha sido una experiencia bastante buena. Esperamos poder seguir teniendo experiencias bastante buenas y seguir conectando con todos los fans mientras hagamos conciertos en línea. De aquí a que se vuelva a poder hacer un concierto en vivo encima de una tarima real y no digital. Pero mientras tanto es un honor y un infinito placer para nosotros tocar para todos ustedes. Qué bien, qué bien. Bueno, y precisamente cuando mencionas de unirse entre bandas en varios shows, hoy por lo menos tenemos, estamos arrancando con ustedes, con Arian, pero más adelante viene MOLUS de Alemania, estará también por aquí Ana Kiara de Rusia. O sea que hoy tenemos tremendo cartel, tremendo cartel que está arrancando Arian con este material que Karen, bueno, ya tú puedes presentárnoslo, decirnos qué es el que nos espera ahorita los rockliners que estamos así súper pendientes de lo que se viene con esta banda mexicana que ya está al nivel de grandes bandas a nivel mundial. Valga la redundancia. Pues sí, pues preparamos un set con mucho cariño para todos nuestros amigos allá en Colombia y esperemos lo disfruten mucho ya que incluimos en el set canciones súper poderosas, bastante movidonas del disco. Por ejemplo, I will try away, we told you, betray, flames of passion con la que cierra el álbum. Entonces esperemos que lo disfruten, que estén con todo y también. Yo te dije que mi favorita era betray, ¿no? Betray me encanta, sabes, la tengo en el playlist ahí, suena. No podría faltar. No podría faltar. Es una canción que tiene unos coros, se van a dar cuenta, brutales y no, es muy bien hecha, al igual que todas las canciones que están en este álbum, Dangerous Paradise, que ustedes pues ya pueden ubicar en todas las plataformas en internet, hay videos, hay de todo, por aquí hemos estrenado varios y bueno, es un placer para nosotros como Rockline con nuestra compañera Karen, que no la robamos, Javier, te la robamos. La robamos y ha estado con nosotros acompañándonos, presentando varios shows durante estos meses, ya hace parte del Team Rockline y pues para nosotros es como un orgullo, también tener a alguien, una vocalista de su nivel y también que también es tremenda comunicadora. Es que con una personalidad tan brillante, tan deslumbrante como nuestra querida Karen, pues o sea nosotros estamos fascinados con ella y pues hemos disfrutamos mucho tanto cuando tocamos con ella como cuando convivimos con ella y pues sí, la verdad es que no solo tiene aptitudes de cantante, sino que también tiene una gran habilidad para pues comunicar y para hablar en público, entonces pues que la aproveche todo lo que se pueda porque la verdad que es maravillosa. Si en cualquier momento la llaman a MTV y la perdemos. Ok, Ok, Diego, no, tremendo, tremendo, es algo muy importante antes de irnos con la presentación y que me llama mucho la atención de ustedes, es esa fraternidad que hay entre la banda, ese feeling, ese apoyo que hay constante entre todos, que me parece brutal, brutal, eso es súper importante para una banda y siempre les vamos a desear lo mejor aquí en Rockline para que la sigan rompiendo, yo les siempre le he dicho a Karen que ustedes tienen un futuro muy prometedor porque están haciendo muy buena música y tienen todo para romperla ya que son la nueva sangre de este género, ya las bandas nuevas que se están resaltando están ustedes ahí metidos, tenganlo por seguro. Muchísimas gracias por ese comentario, de verdad es un gran honor escucharlo para mí y para los chicos, y para toda la familia Arian y todos los que estén escuchando, no, pero de verdad es un honor, muchísimas gracias por estos comentarios, de verdad significan muchísimo viniendo de ti. Vale, Diego, bueno, Karen, nos vamos entonces con la acción, van a ver ustedes a una tremenda presentación de la banda Arian de México con la que hemos iniciado este especial, hoy prácticamente es el especial final, hemos estado celebrando como marzo, abril de todo, bueno, pero vale la pena, vale la pena porque hemos tenido aquí grandes bandas y yo sé que hay muchas que se han quedado por fuera, pero hemos tratado de darle la oportunidad a las bandas que están también emergiendo y a los artistas que están mostrando ya, como dije, la nueva sangre de lo que es el rock metal y qué más orgullo que sea de por acá, México es prácticamente un país que en Sudamérica queremos mucho y sabemos que hay tremendos artistas allá, y bueno, así que cuates, como dicen ustedes, nos vamos, nos vamos directo a escuchar a Arian en vivo aquí en Rockline y ya saben que más adelante voy a estar con Marian presentando a la banda Molus, tremenda banda de Alemania y creo que vamos cerrando con Ana Chiara, así que bueno, esto es Rockline con Arian en nuestro tercer aniversario, nos vemos chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! No voy a mucho hablar, no voy a nada, no voy a nada. ¿Qué tal amigos de Rockline? ¿Cómo están? Nosotros somos Javier y esto es We Told You. ¡Venga desde Colombia! 2 3 3 1 1 2 3 4 4 5 Rockline ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Muchísimas gracias! Ok, estamos aquí en Rockline, en esta celebración final, digamos, ya este es el especial final de la celebración de los tres años de Rockline. Bueno, habíamos iniciado con Ariadne de México y ahora me vengo con tremendas invitadas que tenemos esta noche. Dos bandas que vamos a presentar, vamos a iniciar con Ana Kiara de Rusia, pero para eso tengo unas invitadas que vienen a traer una información súper importante. Para todos los amantes de lo que es el metal sinfónico y el gothic metal aquí en Cali, esto es la bomba. Esto es, mejor dicho, la noticia de la semana y tengo a Andrea Sandoval. Desde, ¿dónde es que está Andrea? Por allá en la montaña. Andrea, ¿cómo vas? Hola, Guito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? No, pues súper bien aquí. El placer de tenerte en este programa que es la celebración de los tres años que tú nos has acompañado en algunos programas. Súper chévere. Siempre te hemos tenido en cuenta y bueno, traes una tremenda noticia y es que se va a realizar la velada gótica en su octava versión muy pronto, ¿no? Estamos cerca ya. Muy pronto. La gente estaba como a la expectativa de esto y bueno, vamos a tener una invitada en Symphony of the Night y es nadie más y nadie menos que Jen Axe de la banda Godaiba que nos acompaña hoy desde Bogotá. Hola. Hola, Jen. Hola. ¿Cómo están? Genial, para mí un placer estar con ustedes nuevamente. Genial, genial. Para nosotros también y estamos súper contentos que nos vayas a acompañar en la velada gótica en su octava versión. Qué bueno, soltémoslo ya, Andrea. ¿Qué fecha es? Mayo 16, o sea, esto es ya. Mayo 16, mayo 16 se va a realizar la velada gótica en el Faro Bar, digamos que uno de los mejores bares de la ciudad, ustedes ya conocen, súper cómodo, vamos a tener música de la que les gusta a todas las criaturas de la noche, gothic rock, gothic metal, bueno, de todo. Vamos a tener esto como siempre la velada así con su atmósfera y vamos a tener a Jen Axe desde Bogotá que va a meterse el viaje para cantar unas cuantas canciones precisamente porque tenemos un tributo a quién, Jen? ¿A qué banda? Naywish. Naywish, Naywish, Naywish. Pero genial, yo supremamente contenta de estar en Cali la primera vez que voy a Cali y súper contenta y más para una invitación como estas. Me encanta porque el tributo a Naywish y una gran banda a ustedes y acompañarlos va a ser genial. Entonces, por favor, los espero. Bueno, ya saben, vamos a tener estas dos bellas damas, además que son sopranos, que han estudiado bastante lo que hacen, así que van a tener tremendas voces interpretando Naywish, básicamente la era de Tarja, que es la que muchos conocen, los grandes clásicos de Naywish como, a ver, les adelantamos algo, pues ustedes ya saben, Nemo tiene que sonar. O sea, eso va a sonar, eso todo el mundo lo sabe. Y bueno, les vamos a ir haciendo unos spoilers, pero bueno, chicas, también estamos aquí, además de traer esta noticia tan grata para los amantes del metal sinfónico, hoy celebrando los tres años de Rockline. Yo sé que Andréita nos ha acompañado en varias ocasiones, tú también, Jen, ¿no? También nos has acompañado en algunos programas. Sí, he estado. Bueno, ¿qué les ha parecido Rockline? Tres años haciendo, pues aquí, siendo una cantidad de disparates, pero también presentando buena música. Andréita. No, supo, a mí me da... Dale, Jen. Dale, André. No, pues, a mí, te iba a decir que a mí me da una alegría inmensa, ya tres años, o sea, como pasa el tiempo, y es la evolución, o sea, todos los cantantes y la gente que han invitado, me parece genial, o sea, me da muchísima alegría que Rockline siga creciendo, esa es la idea. Jen, tú también nos has seguido por ahí un tiempo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué ha parecido el programa? A mí me parece genial lo que dije anteriormente en un video, me parece muy bacano el apoyo que hacen sobre la escena del rock metal nacional, pero muy bacano también el, digamos, el apoyo y el aporte que haces para que conozcamos a menos lo tipo de bandas internacionales, o sea, genial, porque, pues, somos, son muy pocas las personas que dedican cómo hacer esto, y genial, porque eso crece y también le hace que nos conozcan en otros países también, porque, pues, tienes a mí muchos seguidores en otros lados. Sí, efectivamente, efectivamente es como ampliar la visión de lo que es la música, como integrar las bandas que se conozcan, tanto las de aquí de Colombia como las internacionales, y precisamente ahorita nos vamos a presentar a tremenda cantante, tremenda cantante que tuvimos por aquí, que precisamente entrevistamos con Andrea, es una soprano rusa, se llama Ana Kiara, es cantante de la banda Imperial Age, pero ella tiene su proyecto en solitario, y ese proyecto, pues, lo ha estado presentando por aquí, lo hemos estado presentando varios de sus videos, de su nuevo álbum, de su álbum debut que se llama Storyteller. Andredita, tú entrevistamos a Ana Kiara, ¿quién más sino tú para describir más o menos cómo es ella, su voz y todo esto? No, pues, es una excelente cantante, y genial que tengas también su proyecto propio, me da alegría que todos estemos creciendo para adelante. A pesar de todo, de pandemia, de todo, ahí seguimos, allá me voy para Cali. ¿Quién está que se viene para Cali a comer cholado? Y aborrajado, y todo está vuelto. Bueno, chicas, chicas, las invito, pues, a continuación que vamos a ver ese tremendo show que nos envió Ana Kiara, es de un concierto que ella realizó en vivo, y nos envió este extracto de varias de sus canciones, de el álbum Storyteller. A mí en especial me gusta mucho una que se llama Loneliness, la vamos a escuchar a continuación, y regresamos aquí con este par de invitadas, porque también tenemos otra super banda para finalizar este gran especial, aquí en Rockline. Somos tu conexión con el Rock. Hola a todos, soy Ana Kiara. Quiero celebrar la linea Rockline con el cuarto aniversario de mis canciones del álbum Storyteller, Birth and Death, Curse, and Broken Illusions. Enjoy. All that you can see now, through the ages of past, the fade away. This kiss full of lies, peace is at last, are you the night or the day? In the dark or the day? Geble. 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 ¡Gracias! 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 I feel the story that I've never told How I became so brave and strong ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Symphony of the Night, en algunas presentaciones que te he mostrado por ahí ¿Cómo te sientes al cantar junto a ella? Es como la primera vez generalmente siempre hay como una expectativa también con el cantante que vas a estar No realmente yo siempre admiro admiro mucho el tema de esto, el canto lírico para mí de todas maneras siempre he sido muy respetuosa con todo este tipo de cantantes y admiro mucho Andrea y para mí es un placer obviamente, vuelvo y lo repito estar en Cali acompañándolos a todos y en especial puedes estar con esta cantante, con ustedes, genial Ok Andreita Yo también te he mostrado algunas cosas de Jen ¿Qué se siente? ¿Cuál es tu expectativa al cantar junto a ella? ¿Y qué puede esperar el público en esta velada gótica número 8? Bueno, pues primero es una velada gótica que viene después de una pandemia que todavía estamos en pandemia ¿No? Se llama Una velada gótica apocalíptica 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 Eso No se puede Pero viene una súper invitada Entonces Como que es muy chévere Es una experiencia diferente Entonces es eso Como gozárnosla al máximo Tanto nosotros como cantantes y músicos Y el público La idea es que el público se la gozo también Y nos acompañe Y cante Y suelte como toda esa energía Que viene reprimida De todo este tiempo Encerrados Con el susto Cuidándonos mucho Pero gozándonosla Sí, o sea Esa es como la expectativa Que tengo Feliz de cantar contigo Jen O sea De conocerte Espero Pues seamos un equipo De trabajo súper chévere Esa sería la idea ¿No? Que logremos un equipo Y saquemos adelante Un concierto bien bacán Esa es una expectativa Bueno Usted dijo Usted dijo Que se iba a llevar A Jen para la montaña Allá se tienen que Se tienen que armar Full repertorio Para Para este tributo En IWIS En la montaña Es que Andrés vive en una montaña No es un secreto Súper ¿No? Sí Bueno Tómenlo No, no Allá no te pasa nada De pronto los cuatines Te raptan En fin No, sí Por acá tenemos que venir A que conozcas A que veas Todos mis animalitos En realidad Gracias Si te gustan los animales Genial Uy, es un zoológico Ah, no A mí me encantan Todos, amo a todos Todos me encantan Ah, perfecto Bueno Estas chicas ya se empiezan a conocer Ya saben Próximo 16 de mayo Domingo Prefestivo En el Faro Bar Estaremos informando Del horario Todo Para que estén muy pendientes Y puedan hacer Sus reservas Que yo creo que ya A partir de esta semana Las pueden hacer Porque eso es un cupo limitado Tenemos un aforo De 90 personas O sea que no No va a ser pues La locura llena de gente No No podemos Por esta cuestión De la pandemia Así que Los que quieran estar En este tremendo show Ya ustedes saben Cómo son las veladas góticas Eso Mujeres bellas Por todos lados Gil Raen va a estar Con su belly dance Ahí De una u otra forma Va a estar ahí Así que Va a estar brutal No se pueden perder Además que es tributo A una de las bandas Más emblemáticas Del metal sinfónico Como lo es Nightwish Que muchos Van a estar cantando Sus canciones Y recordando Sobre todo La época de Tarja To Runen Que pues para mí Es la mejor época Respeto La nueva época De Floor Jansen Sí Chévere Floor Jansen Es tremenda vocalista Pero bueno Tarja es La cantante icónica De Nightwish Y vamos a estar Haciendo tremendo tributo Con Symphony of the Night Ok Vamos entonces Ahorita A despedirnos Lamentablemente Pero esto no puede durar Para siempre Dirán Ase Hugo Porque nos va Nos va a cerrar El rockline Ahí con estas Bellas invitadas Pero bueno Tenemos una invitada Muy especial Para finalizar Y es nadie más Y nadie menos Que Janica Groff La cantante De Haggard Que tiene su propia También su Su proyecto Que se llama MOLUS Es tremenda banda alemana Donde vamos a apreciar Dos Dos atmósferas Andrea Ella envió Un Concierto Aparte de su concierto En Bakken Creo que es del 2019 Años atrás Y este concierto Pues en vivo Banda eléctrica Todo Y después La segunda parte Del show Que envió Es una parte acústica Una parte acústica Donde vamos a ver Esta banda Se conforma Por una banda Base eléctrica Y tiene Cello Tiene violín Tiene Algunos instrumentos Ahí clásicos Y la voz De Janica Pues que es tremenda Soprano También Entonces Vamos a ir A continuación Con esto Yo creo que Jen ha escuchado La cantante De Haggard ¿Cierto? Sí, obvio Ah, Jen tiene un cover De Haggard Sí Y tuve la oportunidad Creo que De ser la misma cantante De verla De Can Bogotá Hablar con ella Usamos algunas palabras Qué chévere Muy bacano Y te animaste A hacer ese cover ¿Me recuerdas el nombre El cover de Haggard Que tienes por ahí? Hermanneling Uf, ese cover Se los recomiendo Vayan y busquen En las redes Que ese cover Que hace Jen Axie Además que lo haces Con tremendo barítono De allá de Bogotá Brutal Brutal ese cover De Haggard No, pero sí Y Andrea No, pues tú también Eres fan de Haggard Te perdiste el concierto Porque, bueno Sí, sí Me perdí el concierto Sí ¿Por qué? Vamos, vamos Entonces, André ¿Tú has escuchado Haggard La última vocalista? La última soprano ¿O te quedas más Con el Haggard Anterior De la vocalista clásica? Yo conozco Mala vocal El que está clásica Ah, bueno Entonces Tú te vas a sorprender Porque Hanika Es tremenda vocalista Y lo que vamos a ver A continuación Es tremendo show De metal sinfónico puro O sea, puro, puro Y además Que una parte acústica Bueno Todos los amantes De este género Van a disfrutar esto Y bueno Muchas gracias A todos los que estuvieron Pendientes De los especiales De Rockline Tratamos de llevarles Cosas muy, muy chéveres Con bandas internacionales Estuvimos también Las bandas locales Por aquí estuvo Legend Maker Por aquí estuvo Primal Sinner Por aquí estuvo Los señores de Quimosis Estuvo también Los señores de Mantra Cornuta De Medellín También les agradecemos Que nos hayan aceptado La invitación Por aquí estuvo Ralph Chippers De los señores De Primal Sinner Primal Fear Perdón Tremendo vocalista Alemán Nos envió saludos Quimán nos envió saludos Un poco de gente Daria Sariskaya No, o sea Mejor dicho Uy, se me estaba olvidando Algo muy importante Antes de Irnos con Yannicka Y es Una Dama La primera dama Del metal Gótico Lead Christine Nos envió un saludo Y lo vamos a ver A continuación Además que vamos A aprovechar Y a ver de nuevo Ese tremendo single Que sacó Con su nueva banda Que se llama Cold Bone Uy, como se me está Dormidando el lead Esa no me la perdono Bueno Lead Christine Nos envió un saludo Con Rockline Y pues vamos a escuchar Ese tremendo single De Cold Bone Antes de Irnos con Con Molust Para finalizar Pues con Con broche de oro Aquí en este Especial de Rockline Especial Especial final Del tercer aniversario Chicas Muchas gracias Por haber estado aquí Y por haber Pues dado esa Tremenda noticia Para los amantes De este género Que es que la velada Gótica De su octava versión Se va a realizar El 16 de mayo Aquí en Cali Así que bueno Gracias André Gracias por invitarme Gracias a todos Los esperamos Que nos acompañen Este mayo En mayo 16 Para que estén Todos Y nos la gocemos Genial Gracias a todos Y espero Vernos pronto Estar con ustedes Allá André Super genial Y los espero A todos allá En Cali Nos vemos Bueno Por aquí Estamos a la expectativa Con Gen Que llegue A visitarnos Y Tremendo tributo A Nightwish Que se viene Para el 16 de mayo Pero antes Nos vamos a ir Con Lick Christine Y con Con Molust Bueno Les voy a hacer Tremendo spoiler Lick Christine Va a enviar un saludo En la velada gótica Solo les voy a decir eso Nada más Así que Bueno Nos vamos con Con esto Y Bueno Que se acabe El apocalipsis Para que sigan Los conciertos Y quien quita Quien quita Que de pronto Symphony of the Night Godaiba Y Coldwell Uf Tremendo concierto Sería ese Bueno Nos vemos En el futuro Y en la velada gótica Esto fue Rockline En su tercer aniversario Vámonos con Con Calvón Y Monst Conectamos tus sentidos Con lo mejor del rock Congratulaciones Rockline Colombia En su tercer aniversario Muchas gracias por estar aquí Con nosotros Muchas gracias por las buenas entrevistas Por la buena música Espero verte pronto Besos Besos Mua 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 ¡Gracias! 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 Save me from this slumber of decay Bring me back to life Please Bring me back to life Bring me back to life Bring me back After a thing You Solo tocamos éxitos en Rockline Música ¡Gracias! 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 Ahhhhhhhhhhhhhh ¡No no estás me in touch! ¡No hay nadie sí! ¡咆rent valoros! Pero no te... ¡No hay nadie sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's called Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. Unschuld and the next one will be Number in a Cage. ¡Gracias! 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 We are currently working on our next album and I'm doing the orchestrations while I'm at home in the lockdown and as soon as it's possible we will head to the studio to record our strings. But as I know that you hate to wait, we already want to present you something today. And so here is a split screen version where every one of us was recording his stuff in an acoustic version at home from one of the songs of the upcoming album. So enjoy this preview. Moon! Mi I don't even recall our name We just circle around the beauty Condemned to always stay apart I try to reach it with all my heart Doing my duties and charming smile But they don't want me to join their game We will have a desire for fame Because we will always run and suckers We will never reach the centre Condemned to just accompany This seems so hidden not to enter Only one sphere will be equal Here on earth and in the sky The moon will stop spinning We stop attempting and spinning In the light of the beginning The moment we die The moment we fall The moon will be so beautiful This time we know where we are The moon will be so full The moon will be so full For the moon will be so full The moon will be so full The moon will be so full Amén. 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 That's it for the moment. Stay all healthy, and I hope we will meet soon again on live shows. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!